...que aún lo sigue teniendo, ahorita estamos bastante mejor que ellos, cerca de un 50 o 60% a lo que ellos traen. En robo de autos con violencia, también tuvimos un muy buen mes, aunque he estado estable en 37. Son buenos niveles, pero también hemos insistido a la autoridad en que se tienen que revisar las estrategias para erradicar este delito. Aquí la mejora del pico más alto, que fue también en los últimos meses del 2010, es de un 93%, pero eso ya lo festejamos, lo reconocimos, lo celebramos, ahora estamos enfocados en cómo reducir esta estabilidad que estamos viendo en las últimas semanas, sin embargo, el nivel es bueno, si comparamos con el resto de la república, pues el número ese podría ser de los mejores en la ciudad, de mayor actividad en este crimen, pero no es aceptable con nosotros como lo dijimos. En robo de autos sin violencia, también tenemos números bastante buenos con respecto al pico, pero continuamos viendo una estabilidad ahí de, en los últimos meses, de 300 promedio. Si bien esto nos va a llevar a ser el mejor año en estos, tomando los dos delitos, con y sin violencia, los autos, en el año más bajo en los últimos cuatro años, en los últimos tres años, perdón, en el 2013, aún seguimos nosotros insistiendo y hay estrategias para combatir este delito. En denuncia de secuestro, nuevamente tenemos cero denuncias de secuestro para el mes. La cifra negra o la red ciudadana que nosotros tenemos donde nos reportan secuestros para este mes no reciclado.